buenas tardes carlos y aquí está como firmo carlos vamos a hacer un arroz para el restaurante pues ahorita y no tenemos arroz pero así lo que vamos a poner el primero es el aceite y los demás los condimentos como el polvo de arroz o pues el arroz primero si tenemos ya apuntado lo que necesita uno ya aplicamos el arroz ya esto ya lo que le quieran echar lo primero que le quieren echar es a su gusto ya si le quieren aumentar cebolla primero, zamaoria, pimentón dulce peor peper, no se lo quieren decir o se llama este ya después de ahí le da bien lo que es el condimento lo que son el caldo de pollo el caldo de tomate y el comino o no o no ah ah ¡Gracias! 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 Buenas noches amigos Disculpen que no hable mucho en el video Porque no pude Estamos aquí adentro de la cocina Y aquí estoy con la señora Carmen La señora doña Carmen Ella está poniendo el arroz En una charolita Ahí si miran el vapor Ahí se mira todo el vapor Se quiere decir que está recién hecho El arroz Pura calidad de aquí del restaurante El que se hace aquí en el restaurante No se pegó doña Carmen No, no se pegó ya vieron Ahí miren Ahí miren que no está nada pegado Nada de lo pegadito Ahí si miran el video Hay un pedazo donde no pude hablar Pero ahorita ya puedo hablarlo así Ahí si miran el arroz Está con ganas Pura calidad del restaurante Los montados aquí Ahí está Y si miran el sartén Nada pegado Siempre se hace aquí en el restaurante Siempre se hace así Pura calidad Que si quieren venir aquí al restaurante Vengan Ahí está Perfecto Eso es todo Miren para que vean ahí Que ya está el arroz Ya listo para los platos Recién hechecito Si miran el vapor Ahí está Ahí está El vapor Así es que Así es que eso es todo amigos Ahí nos vemos para la próxima Me oí un bueno Quedó bueno Dice la cocinera Ok Hasta la próxima Bye bye